Vine a hablar contigo. Ya me di cuenta que quieres utilizar a la pob... a la Dina para molestarme. No sé de qué me estás hablando. No finjas la inocencia. ¿Quieres que esa nancillaga me acuse de ser una mala mujer? ¿Quieres quitarme, Emiliano, a pesar de que... ¡No me toques! Emiliano no va a corresponderte porque no eres mujer para él. ¿No lo entiendes? ¡No me toques tú, Ana! ¡Eres una hipócrita! ¡Yo no soy ninguna hipócrita! ¡No largas de mi casa! ¡No me toques! ¡Quiero que te larguen de mi casa! ¡Mi casa no vas a venir a decirme cosas! Te duele escuchar la verdad. Pero así es. Emiliano no va a fijarse jamás en ti. A pesar de todo el mal que has hecho, no puedes conseguir que te quiera ningún hombre. ¡Cállate! ¡A mí no vas a venir a pegar! ¡Ese fue el sol! ¡Suéltame tú! ¡Me tienes cerca! ¡A mí me tienes cerca! ¿Crees que no me doy cuenta de todas las mentiras que has dicho en mi contra? ¡Suéltame, Virginia! ¡A ver! 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 ¡No soportan la verdad! ¡Es lo que pasa! Solamente vine a ver cómo estaba y empezó a agredirme. ¡No mientas, Virginia! ¡Di la verdad! ¡No! ¡No mientas en tu vida! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Yo siempre digo la verdad. Mejor me voy y no sé qué vine. Martín, perdóname. Con no volver a esta casa es suficiente. ¿Verdad? No puedes ser lo mentirosa que eres. ¡Eres una mentirosa! 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 Explícame qué pasa aquí. Virginia me tiene cansada. Siempre está buscando molestarme. Siempre está mintiendo. ¡Pero se acabó! ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Se acabó! ¡Pero si dijo que solamente vino a verte! ¡Pues está mintiendo! ¡Es una chantajista de lo peor, Martín! ¿Qué pasa? ¿Estás dudando de mí? No, no es eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que nunca me vas a creer del todo, ¿verdad? Siempre nos va a separar la sospecha, tus dudas. Estoy cansada. Ya estoy cansada de defender mi inocencia. Ya me harto. Ya no soporto más. ¿Sabes qué? Esto se acabó, Martín. ¡Se acabó! ¡Verónica! 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 ¡Déjame! ¡Verónica! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Verónica, amor! ¡Suéltame, ya! ¡Suéltame! ¡No puedo decirte! Mi amor. ¡Suéltame, Martín! ¡Verónica! ¿Para qué quieres que me quede? ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Para qué quieres que me quede si no confías en mí? ¡Verónica, mi amor! ¡No te puedo decir yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Escúchame! No me digas que me amas. Tú no sabes amar. Para amar hay que confiar y tú no sabes hacer eso. ¡Ya suéltame, Martín! ¿Cómo me dices eso? Yo te amo con toda mi alma, mi amor. Déjame demostrártelo. ¿Qué me quieres demostrar? Que te amo. Lo único que has sabido demostrarme es tu incapacidad para amar. Nada más eso. Así que déjame ir ya. ¡Estoy harta! ¡Harta! Déjame demostrarte que te amo, mi amor. Por favor. Por favor. Por favor. Si como bien tú dices, el amor es tener confianza plena. Dejadme demostrártelo. Y que te amo por encima de mis dudas. Mi amor. Si dices que amar es confiar, déjame pararme. Déjame pararme, Martín. Verónica. Mi amor, yo te amo. Dame una sola oportunidad, por favor. Déjame demostrártelo. Confía. Ya no puedo partir. Estoy cansada. Mi amor. Yo te amo, mi vida. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos de juramento. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad.